Chachos, saquen pareja que este golpe es pa' bailarlo, arparchila Guao, Venezuela, Venezuela, desde Barquismeto, Estado Lara, Aleli, Aleli Muchos estarán deseando que me vaya o que me muera Me voy cuando me dé gana, me muero cuando Dios quiera Desde Barquismeto, Estado Lara, Aleli Aquí llegó el baila, baila con una buena sorpresa Un golpe bien sabrosito pa' espantarles la pereza Vamos toditos a bailarlo con destreza Menequeando el esqueleto de los pies a la cabeza Yo no me doy más la vida dentro de mi fortaleza Bailandito yo mitigo el dolor y la tristeza Cuando el peligro me acasa me le paro con firmeza La vida es un desafío desde el momento en que empieza La mujer que a mí me quiera, que tenga delicadeza Que no me falte el respeto ni me venga con pereza No necesito una reina de belleza Y Guadirito para mí será mi eterna princesa Prenda de mi corazón, mi fortuna, mi riqueza Mi luna, mi sol radiante, mi guía, mi cama y mi mesa Por mí que no se preocupen, esta es mi naturaleza Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza Joropo, 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 joropo Este es el mío hermanito Joropo, 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 joropo Por mí que no se preocupen, esta es mi naturaleza Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza Música Aquí vuelve el baila, baila con la misma bailoteca Un ejercicio bien bueno para eliminar la manteca Yo estoy bailando desde que mamaba teta Y el que quiera comprobar lo que revise mi carpeta Y lo que quiero en la vida tengo trazada una meta Llevar mi folclor llanero alrededor del planeta Soy de pura convicción, tengo mi propia receta Y aprendí de muchachito que lo ajeno se respeta La mujer que a mi me guste le hago música y letra Pa' que le quede clarito que no ando jugando metra Yo me le voy al tiro de mi escompeta Y cuando la tenga en la mira mejor que se quede quieta Cuando consiga su amor le monto tremenda fiesta Con joropo y carne asada una semana completa Y con esta me despido me voy como los cometas Su amigo incondicional cantor, víctor y poeta Además de bailador Gracias, gracias, mil gracias A los bailadores de mi tierra hermosa y amada De San Martín a Carreño De Maracay, Guaguaiana Están bailando joropo, criollito de tierra llana Corhuarico y portuguesa Ríos, esperos y sabanas De la pura al casanare Y las tierras araucanas Somos la misma familia colombo-venezolana ¡Arpa! Y me imagino ahorita Cómo estarán bailando este golpecito En Sarasa En Crabonorte En Suatra El Baúl y Arismendi Pedraza Aquitania San Luis de Palenque Y en todo ese llano inmenso Dios los bendiga Y gracias Bienvenidos a Alelí Y deleítate con lo mejor Bienvenidos a Alelí Y deleítate con lo mejor ¿Quién eres tú? Para meterte en mi vida ¿Quién eres tú? Por favor, respóndeme Alza la cara porque agachas la cabeza Debería darte vergüenza Ser tan poquitico ser E inmiscuirte en la vida De un hombre y una mujer ¿Quién eres tú? Para meterte en mi vida ¿Quién eres tú? Por favor, respóndeme Alza la cara porque agachas la cabeza Debería darte vergüenza Ser tan poquitico ser E inmiscuirte en la vida De un hombre y una mujer ¿Y qué te importa? Si tengo otras Si tengo varias Si tengo muchas ¿Qué te preocupa? Dime que no entiendo nada Mi vida es mía Absoluta y soberana Por eso es que hago con ella Lo que se me dé la gana ¿Y qué te importa? Si es que al final El asunto no es contigo Será mi Dios Quien me dé el justo castigo Vive tu vida Déjame vivir tranquilo Eso no es problema tuyo Que vive el amor prohibido En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro Perseverantes ante todo Lo mejor en gusto y atención Está aquí En Alelí No tenemos competencia Haremos lo mejor para ti Desde Marquis Beto Estado Lara Ah, Alelí ¿Quién eres tú Para meterte en mi vida? ¿Quién eres tú? Por favor, respóndeme Me da una lástima ver en que te has convertido Un frustrado, un reprimido Un esclavo del revés Pendiente que los chismosos Suelen morir como el pez ¿Quién eres tú? Para meterte en mi vida ¿Quién eres tú? Por favor, respóndeme Me da una lástima ver en que te has convertido Un frustrado, un reprimido Un esclavo del revés Pendiente que los chismosos Suelen morir como el pez ¿Y qué te importa? Si tengo otras Si tengo varias Si tengo muchas ¿Qué te preocupa? Dime que no entiendo nada Mi vida es mía Absoluta y soberana Por eso es que hago con ella Lo que se me dé la gana ¿Y qué te importa? ¿Por qué la intriga La envidia Y el egoísmo De gran cinismo De una escoria Como tú Un chismoso Un gran pajú Sin futuro Y sin destino Y escucha Pa' que te duela Que vive el amor prohibido Esta canción que hoy te canto con cariño Es la mismita Es la mismita Que te prometí hace tiempo Mi pensamiento Me está pidiendo sabana Y es que no aguanto las ganas De decirte lo que siento Eres la estrella dorada Que alumbra mi firmamento Esta canción que hoy te canto con cariño Es la mismita Que te prometí hace tiempo Mi pensamiento Me está pidiendo sabana Y es que no aguanto las ganas De decirte lo que siento Eres la estrella dorada Que alumbra mi firmamento Cuando te miro Se me estremece la piel Y me salen en tropeel Mil atajos de suspiros Y mis latidos Corren cual caballo brioso Y es que eres lo más hermoso Que Dios puso en mi camino Si estás conmigo Mi mundo es maravilloso Ok perfecto No lo pienses más ¿Para dónde vas? Está aquí Alegría Y reléngate Con lo mejor Esta canción que hoy te canto Linda flor Es con amor Para que nunca me olvides Y cuando mires la noche Y su hermosa luna Recuerda que solo es tuya Y que nunca estaré ausente Llévame como una huella Y que nunca estaré ausente Llévame como una huella Estaba tatuada en ti Para siempre Cuando te miro Quedo estaciado de amor Y mi noble corazón Se pone a latir más fuerte Es que tenerte Es mi más grande fortuna No existe razón alguna Mi amor Para no quererte Eres realmente La reina de mi llanura Cuando te miro Quedo estaciado de amor Y mi noble corazón Se pone a latir más fuerte Es que tenerte Es mi más grande fortuna No existe razón alguna Mi amor Para no quererte Eres realmente La reina De mi llanura Así como el tucusito Se desvive por las flores Haciendo detrás de ti Buscando que te enamores Lo que siento es más bonito Que combinar los colores Más grande que el infinito Libre de maldad y temores Tu voz tiene la dulzura Y la ternura De mil pájaros cantores Por eso es que hoy he venido A visitarte en tu nido Rogando un beso De tus labios tentadores Por ti lucha mi cordura Con la locura Y son dos grandes contentores Entiende mi amor querido Es que este amor desmedido Me lo despiertan Tus ojitos seductores Por eso ya he decidido Y arrodillado Y arrodillado te pido Que me concedas Ser dueño De tus amores Venezuela 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 Desde Marquis y Beto Estado Lara Alelí Alegría Junto a mí todos tus días Serán llenos de esplendores Y reinará la alegría Lejos de los sinsabores Te estoy dando el alma mía Te pido que la valores Pues lo único que ansía Es que oigas sus clamores Hoy pongo a Dios de testigo Mi gran amigo Y que el mismo corrobore Como tú eres la elegida No existe nada que impida De que este negro tus sentimientos valore Quiero casarme contigo Y si es la reina que mi castillo decore Eres cual llama encendida La emperatriz de mi vida La que sin duda Perece que yo la adore Espero que tú decidas Yo ofrezco amor sin medidas Responde pronto por favor No te demores Música Música Destino traicionero estoy aquí Para enfrentarte Destino malo Destino malo Destino falso Camino peregrino sin cesar Por un sendero Sendero incierto Y yo no aguanto No aguanto Este profundo dolor Me mata Me mata La falta de su calor Destino Porque lejos te la llevas Y hoy tengo que arrastrar estas cadenas Sufriendo con esta grave condena Destino Si tú sabes Que la quiero Y sabes que mi amor es verdadero Destino 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 Porque te portas Tan traicionero Atención No lo pienses más ¿Para dónde vas? Está aquí Alegrí Música Música Destino Destino Si tú la trajiste a mí Y ahora la alejas Destino falso Destino malo No entiendo por qué tuvo que pasar Si aquella noche Que fue tan linda Llegó al ocaso Sus besos Me colmaban de emoción Sus labios Me llenaban de pasión Destino Destino Porque lejos te la llevas Y hoy tengo que arrastrar estas cadenas Sufriendo con esta grave condena Destino Si tú sabes Que la quiero Y sabes que mi amor es verdadero Destino Destino Porque te portas Tan traicionero Destino 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 Porque te portas Tan traicionero Bienvenidos a Alegrí Y deleítame con lo mejor Lo mejor en gusto y atención Está aquí Alegrí Sigo esperando en silencio Decirte te quiero Sigo callado y paciente Pensando en tu amor Voy a esperarte Decidas librarte De ese Que no ha sabido quererte Ni darte valor Cuanto le pido a mi Dios Que vengas conmigo Cuanto le grito al silencio Que muero por ti Soy como un ave tratando de besar la luna Pero esta loca fortuna me aleja de ti Pero el tiempo es mi amigo leal Me acompaña en su complicidad Y es que entienden que con desespero te he visto llorar El bien sabe que siento por ti Y a decirlo jamás me atreví Y comprende de toda esta rabia por verte sufrir Provoca gritar Que no aguanto más Yo si sé querer Te quiero entregar Esta forma completa y ardiente De lo que es amar Ya no esperes más Decídete ya Vamos a volar Ven a disfrutar Esta forma completa y ardiente De lo que es amar Esta forma completa y ardiente Mi forma de amar Desde Parquisipeto Estado Lara Alelí Alelí Lo mejor en gusto y atención Está aquí en Alelí No tenemos competencia Haremos lo mejor para ti En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro Pero el tiempo es mi amigo leal Me acompaña en su complicidad Y es que entienden que con desespero te he visto llorar El bien sabe que siento por ti Y a decirlo jamás me atreví Y comprende de toda esta rabia Por verte sufrir Provoca gritar Que no aguanto más Yo si sé querer Te quiero entregar Esta forma completa y ardiente De lo que es amar Ya no esperes más Decídete ya Vamos a volar Ven a disfrutar Esta forma completa y ardiente De lo que es amar Esta forma completa y ardiente Mi forma de amar Esta forma completa y ardiente Mi forma de amar Esta forma completa y ardiente Mi forma de amar Si es verdad que tú me quieres Porque me haces sufrir tanto Y llorar por la llanura Siento tu amor que se aleja Así como cuando el río va llevando las espumas Vente conmigo antes que caigan las lluvias En el tranquero tengo ensillada mi mula Aprovechemos de que hoy no sale la luna Para besar tus labios en la noche oscura Tengo un rancho sabanero por allá Por la espesura Donde se escucha de tarde el carrapón la guarura Serás dueña de mi vida Y yo de la vida tuya Quiero verte en la mañana cuando el llano te perfuma Que me traigas el café caliente en una tozuma Y cantarte mis canciones de noche en mi colgadura Concómo estátoma en una tozuma Y cantarte mis canciones de noche en mi colgadura En mi rancho sabanero, tengo corral y potreros con una inmensa laguna Donde te escribo canciones porque tú eres el motivo que le da rienda a mi pluma De cabres pero las canto una por una, por los caminos ahí la vaca le bruna Al caravanes a mi caballo saluda, pensando en ti se marchan mis amarguras No siento dudas de ti, es de la familia tuya, que me piden que me aleje porque no tengo fortuna Y de mis piensas contigo a veces que hasta se burla Por eso vidita mía vámonos a mi llanura, solamente en mi ranchito te voy a tener segura Te adoro como a mi tierra y te quiero como a ninguna Relámpago enjurecí que partes la noche oscura con tu claridad en el río Y no distingo a tu anchura y por la mujer que ansí no lo cruzaré en mi montú Con un trueno encojonado, que me le oye la bradura, yo en la barranca parado Pero con la idea segura de cruzaros pa' el otro lado, así tiembla la espesura Vamos pa' el agua a acabar, yo que a penitas con al lado No me tumba de nuestro puro, eso sí pa' el lado de abajo Porque la corriente es dura, pero te fue no nadando Y el que salve no se apurra Que del otro lado del paso, te pongo el freno y te abrazo Con semejante aventura y continuamos el paso Que hay que defender en llanura y me espera en su regazo La más hermosa criatura Bienvenidos a Alelí Y reléctate con lo mejor Desde Parquispeto, Estado Lara, Alelí Jefe de la noche oscura, relámpago empurecido No escucharon mi guarura, pero aquí vengo atendido De viento de la hermosura que se gasta el amor en mí Trueno duro encojonado, respeto tu señorío Pero es que voy apurado, por el sendero llovío Sin ruana, solo y mojado y me va tallando el frío Al cruzar estas calcetas en una casa se encuentra la flor de mis amarillos Le contaré con paciencia a todo lo que regerrí Lo fuerte de esta tormenta y la inclemencia del río Desafié con mi frontismo a la furia del camino No teme Rafael Relegrillo Tan solo con la intención de escucharle los latillos A tu amante corazón, al mismo compás del mío Lo mejor en gusto y atención está aquí en Alelí Le ha llegado la noticia que murió Elisa Guerrero San Pascual quedó perplejo al ver ese mujerón Se presentó en camisón de sombrero y alpargatas Cantando una guacharaca como en sus tiempos lo hacía La recibió Simón Díaz cantando caballo viejo Al bajo Abraham, Marrero, Carepiña con el cuatro Mandarín en los capachos, Cantillo Herrera en el arpa Se prendió la parranda otra vez allá en el cielo Euclides, Franco, Serena junto con Gustavo Sánchez Dos músicos de estandarte que han nacido en esta tierra El poeta Rojas llega pescador del río Apure Y ojito del Matillure tocaba bien afinado Lo blanco respetado toca moliendo café Anselmo López también va tocando su gandola Mientras que Julio Pantoja suelta su seis por derecho Juan Prado canta bien recio dijo Rafael Martínez Y don Eladio Tarife junto con Carlos Guevara En el Asterdomo soñaba con sus fiestas en el Orsa Alirio Díaz suelta nota con su guitarra encantada Brauló Palma, Augusto Braca recuerdan grandes momentos El sabanero porteño bailaba con entusiasmo Pedro Rodríguez cantando su cacerío en espera A el arpa amado lo verano tenía comparación Y Pablo César Rondón con José Laya el Burrero Y el de Mar junto a Ramón Los hermanitos Floreto Junto con Ramón Copete llegaron echando puestos José Mercedes de Armelo El bajista Caremuerto Junto a Manuel Figueroa Llaneros de Fundamento También rendimos honores Antonio Sosa Mejías Pedro José Morales Cecilio Mundo Y el grande Alejandro López Alegría José Medina el Coplero con Don Melecio García Comenzaron la porfía contrapunteando a lo extremo Silvio Cancines Supremo con Héctor Paul Banegas Carlos González se acerca cantando su pajarillo Se vino Adilia Castillo la novia eterna del llano Con su golpe tocullano invitó a Gerardo Brito Amaraya compadrito le gritó el catirecarpio Tu programa es legendario venezolano primero Don Pedro Mariño Merlo un poeta incomparable Invitó a Nelson Morales y al viejo Tirso Delgado Hernán Gamboa cuatro hermanos Jesús Pérez de Rambaluarte Mientras Magdalena Sánchez cantaba su carnaval El Tigre Ray Villarreal junto con Francisco Mata Rafael Ocho en el arpa dos voces de terciopelo Ángel Ávila el llanero que se sienta y se lamenta Damas o Rodríguez ciega junto a Daniel Villanueva El verso tiene una escuela José Gregorio Romero Pero el gavilán coplero en el día pasón se afirma A usted le dicen mandinga pero a mí me importa poco Cuando yo canto un joropu mi voz tiene varios trinos Con su viola encantarino llegó mi viejo del alma Ramón García no se aguanta porque quiere acompañar Con su voz tan natural se presentó Brito Burgo De pronto se oye un murmullo ha llegado Alfonso Niño Llegó don Víctor Morillo junto con Marcos Ribero El gallo Tinaquillero, Alexis y Antonio Heredia Sir Augusto se deleita punteando viejos pasajes Para Elisa y Clarodín no está parrando en el cielo Esto es un sencillo hominaje al gran cantautor tenor de la llanura Sexagésimo barco, honor a quien honor merece Déjame nacer para continuar Yo quiero vivir como los demás Déjame nacer por favor mamá Déjame nacer o me matarás Capitán de la llanura vas pasando presuroso Con tu cuerpo majestuoso orgullo de la nación Orinoco río hermoso Donde naces cristalino Entre llanos y montañas Serpenteando el suelo mío Pasas por el río Arauca Te vas llevando el apure El caronín te saluda con sus aguas de diamante Besitos que llegan hasta el corazón Vas pasando el río Arauca Vas pasando el río Arauca Te vas llevando el apure El caronín te saluda con sus aguas de diamante Besitos de amor Besitos de amor Besitos de amor Besitos de amor Besitos que llegan hasta el corazón Besitos de amor 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 Besitos que llegan hasta el corazón Soy conocido en el ramo Vagabundo enamorado Porque no me había encontrado Con la dicha de tu amor No vivamos el pasado Tu nobleza me ha cambiado Soy muy feliz a tu lado Soy tu eterno enamorado Que lo diga mi canción Será preciso que en el cielo Ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque el ancho mar Para no ver Su cuerpo esbelto Despertándome en las noches más febriles Pidiendo abriles Juntitos cantándote Será preciso que en el cielo Ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque El ancho mar Para no ver Su cuerpo esbelto Despertándome en las noches más febriles Pidiendo abriles Juntitos cantándote No lloraré, no lloraré, no lloraré, no lloraré Está entendido que mi amor No lo mereces Esta es la prueba Que a mi vida yo le doy A ver si en mí Hay un corazón valiente ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Muchacho Grita su madre intranquila Mirando pa'cada esquina Donde te metes Muchacho Me vas a matar de un susto Duro voy a castigarte Duro voy a castigarte Carrizo Pa' que hagas caso Loco por ser optimista Porque tengo una sonrisa Para todo a flor de labio Y a mi negra yo le tengo Marcado su calendario Para contar en el año Los besos que yo le he dado Y es que sentirla a mi lado Para mí es una delicia Loco por ser optimista Porque tengo una sonrisa Para todo a flor de labio Y a mi negra yo le tengo Marcado su calendario Para contar en el año Los besos que yo le he dado Y es que sentirla a mi lado Para mí es una delicia Con tu amor y el bramar De la tierra al sol Soy feliz y tenaz Y tengo valor Con tu amor y el bramar De la tierra al sol Soy feliz y tenaz Y tengo valor Y tengo valor Y tengo valor Disfrútenlo Vuelven mis restos al río Lo mejor en gusto y atención Está aquí En Alelí Y no tenemos competencia Haremos lo mejor para ti Alelí Tu sexto sentido Hoy recuerdo claramente De allá en la boca El diablito Bajo el morir De una tarde Cuando una brisa muy fuerte A orillas del río Aguaro Venía peinando guamales Aquello que sucedió Para mí es inolvidable Un viejo suave robo Daba vueltas en el aire Pa' caer sobre las aguas Como con ganas De hablables Se nos llegó la corriente Orjar y sal y manglades Cuando llego hasta Paso ancho Y miro aquellos morales Le digo aquí estoy de nuevo Soy progenia de estos lares A mí me agarró un veguero Con tantas habilidades Y en un telar de madera Amarro varios guarales Y ahí salí y aquí estoy Con una experiencia grande Bienvenidos a Alelí Y reléjate con lo mejor Desde Parque y Sinvento Está Dolara Alelí Alelí Prestenme mucha atención El ronco y la flor De borra de esto Que voy a contarles Yo anduve bastante tiempo En el lomo de un caballo Por diferentes lugares Metido bajo una silla Me parte mi responsable En distintas vaquerías No demostré ser cobarde Miren como tengo el pelo De distintos animales De diferentes caballos En los que pude montarme Y hoy en día no me arrepiento De mi labor incansable Aunque el sudor de la bestia Es algo desagradable Si volviera a renacer Como la primera vez De nuevo en los taponales Quedar en las bajas de agua Barrera o en la orilla Pa' que de nuevo me amarren Porque en el agua se aprenden Muchas cosas personales Pero también en lo seco Sobran las actividades Ojalá y mi cuerpo fuera De carne, hueso y con sangre Vuelve mis restos al río Ejemplo de mil verdades Pregúntele a dos llaneros Hijo de esos chaparrales Alrecio Julio Pantoja Y don Fernando González No lo pienses más ¿Para dónde vas? Está aquí Alelí Ok, perfecto Bienvenidos a Alelí Y deléntate con lo mejor En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro Perseverantes ante todo Mi amor Quiero que pongamos Las cartas sobre la mesa Pero hablemos con franqueza Que todo quede aclarado Porque a mí no me conviene Que usted ande por ahí alzao Recuerde bien que conmigo Es que se encuentra casado No es que yo sea autoritaria Ni estoy buscando con esto Como especie de pretexto Pa' tenerlo gobernado Pero el que siembra con uco Debe tenerle cuidado Si no quiere que no quiere que otro Si no quiere que otro venga A cogerle el maíz salteado ¿Cómo puede ser posible que usted sea tan destarao? Su fama de mujeriego Me tiene el gorro colmao Casi no come en la casa Porque vive repugnao Y yo aquí como una tonta Guardándole su bocao Le voy a decir una cosa Que le quede bien grabao Sea un poquito más consciente Y atiéndale a su ganao Si no quiere que un día de esto Por dársela de avispao Encuentre a su fundadora Con el hierro cachapiado Con el hierro cachapiado Mi amor quiero que comprenda Que no quiero hacerle daño Pero el que tiene rebaño No puede estar descuidado Recuerde que hay otros toros Rondando por estos lados Y una novilla con celo Puede brincar el alambrao El hombre cuando se casa Ya no es libre como el viento El día de ese juramento Yo no lo puse obligao Lo hizo supuestamente Porque estaba enamorado Entonces porque anda ahora Como potro desbocado Si le digo estas cositas Es para darle un parao Sabiendo que soy su esposa Usted no me ha respetado Divirtiéndose con otra Llegándome trasnochao Y todo el tiempo en mi cama Su puesto desocupado Le voy a dar un consejo Pa' dejar todo arreglado Cumple con el compromiso Y un día me hizo firmado Ocúpese de su hembra Y sea más organizado Si no quiere que los cachos Lo pongan a gazapado Bienvenidos a Alegría Y veléndate con lo mejor ¿De quién será ese caballo Que está en silla O bajo aquel árbol sombrío? Veo que es en el mismo patio De la muchacha Dueña de mis amorillos Que alguien me diga Que hace ese caballo allí Del mismo palo Donde yo amarraba el mío Muy sospechoso Porque ayer también lo vi Y me supongo Que ya lo ha visto un gentío Mi novia y yo nos peleamos Pero ya nos contentamos Bañándonos en un río Y nos dimos un espacio De reflexión y albedrío De pronto es muy prematuro Pero tengan por seguro Que armaré tremendo lío Si alguien pretende Quitarme la reina del caserillo Lo mejor en gusto y atención Está aquí en Alelí Y no tenemos competencia Haremos lo mejor para ti En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro Perseverales ante todo El amor de mis amores El amor de mis amores Y yo no me confío Y yo no tengo que ser Yo no tengo Yo sé que muchos La quieren La persiguen La prefieren La ven Como un desafío Y yo aguantando Callao Porque son amigos Míos Algunos Algunos dicen Algunos dicen cuidarla Protegerla Y ayudarla Pero yo no me confío Ellos quieren es quitarme La reina del caserillo Alelí Alelí En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro Perseverales ante todo Soy una negra consciente Cariñosa y atrevida Y comprendo claramente Las cuestiones de la vida Siempre escucho comentarios De algunas de mis amigas Que mi marido no sé qué Que mi novio ni se diga Que son cortados toditos Por una misma medida Soy una negra consciente Cariñosa y atrevida Y comprendo claramente Las cuestiones de la vida Siempre escucho comentarios De algunas de mis amigas Que mi marido no sé qué Que mi novio ni se diga Que son cortados toditos Por una misma medida Caiganme arriba si quieren Si salgo a la defensiva Por un hombre entrego todo Todo todita a la vida Aunque haya estado casado Esas cosas no me intrigan Con tal que me quiera mucho Y me haga su consentida Por un hombre vine al mundo Por uno tengo una hija Dios y hombre en esta tierra Así lo dice la Biblia Oigan colegas cantantes Yo no sé por qué les tiran Soy mujer y tengo uno Me ama, me quiere y me mima Yo no sé por qué les tiran Y sé por qué les tiran Y no sé por qué les tiran De que hayan hombres canallas, eso es cierto mis amigas Como también hay mujeres con costumbres divertidas De que todos sean iguales, eso es lo que me fatiga Porque yo defiendo al mío y que Dios me lo bendiga Que me da lo que yo quiero de una forma muy cumplida De que hayan hombres canallas, eso es cierto mis amigas Como también hay mujeres con costumbres divertidas De que todos sean iguales, eso es lo que me fatiga Porque yo defiendo al mío y que Dios me lo bendiga Que me da lo que yo quiero de una forma muy cumplida Tanto que se habla de ellos y tanto que nos fascina Está bien que se molesten pero no se contradigan Ayer tarde vino Rosa, Carmencita y Josefina Maltratando y maldiciendo a los padres de sus hijas Los hombres malas mujeres, esa es la ley de la vida Para vivir felizmente, quien piense así que me siga No cambiaré de opinión, aunque digan lo que digan Que vivan todos los hombres, los defiendo mientras vivan Bienvenidos a Alegría Y deleítate con lo mejor Alegría Como yo nací en el llano Miren paisano, soy criollito y sabanero Ayer me puse a pensar viendo llanuras y esteros Y sobre de esa pintura desgajarse un aguacero Alabado sea mi Dios, mucho llano pa' un llanero Si volviera a ser muchacho Escojería ser mensual y deserrero Con tal de llegar a ser algún día caballicero Siendo obediente en la vida y trabajando con esmero Se puede ser caporal y tener su propio hierro Un llanero de a caballo, trabajador y vaquero Se extasi en el horizonte a la vista sin linderos Y se traga la sabana limpiecita y sin potreros Tranquilo como su sombra, libre cual viento viajero Como yo soy cantautor, campesino y parrandero Ayer me compré un caballo de todo, a todo en aperos Pongo a sus cascos mi tierra y en sus lomos paradero Desde allá veo a mi mundo, mucho llano pa' un llanero Alabado sea mi Dios, mucho llano pa' un llanero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La brisa de este pasaje la conseguí recostado en el tranquero Y poniendo a mi caballo, igual a mí de palero Pegando la maletera que es tradición de un llanero Pa' irme hasta donde me llevan los caminos habaneros Me acuesto ya al levantarme, todos los días salto la mirada al cielo Por la aroma del café, por el rocío mañanero Por la gente que madruga en los sabaneros Por la vista horizontal con que mis ojos se abrieron La llanura donde vivo me la adornan los garceros Una manchita de ganao que duerme en el paradero Y como si fuera poco un cañito veranero Donde me baña y yo baño a la llanerita que quiero Ayer me acosté temprano pa' hoy levantarme ligero A lomo de mi caballo me marché, sabana afuera Y al mirar tantas bellezas me arrodillé y sin sombrero Dije alabados y adiós, mucho ya no pa' un llanero Bienvenidos a Aleli Y deleítate con lo mejor Desde Marquís Beto, Estado Lara, Aleli Lo mejor en gusto y atención, haremos lo mejor para ti Ya no es un paraíso amor mío si usted lo viera En invierno verdecito entre lluvias pasajeras Y si vieras el verano su color y sus palmeras Como marzo se divierte desnudando la madera Pero sin ti no es lo mismo, me está matando la espera Te estoy haciendo el llamado pa' que seas mi compañera Tú sabes que en el noviazgo la distancia es traicionera Venga y cállese conmigo por aquí en Sabana Juega Donde el viento y el paisaje se levanten tolvanera Yo la convierto en pasaje mientras te vuelves llanera Le tengo cuando desmonte una luna orillemonte Redondita menguantera pa' que cuando ella remonte Que alumbre aquel horizonte la laguna gustinera La lleve con su reflejo a tus pies en la ribera Y enamorando el espejo tu magia y tu cabellera Le tengo pa' ti solita una yegua peraíta Mansita y pasitrotera pa' que presencia es bonita Como el toro bravo pita Como escarba y sea trinchera reclamando su rebaño Allá en la cima ronera Y yo sobre mi castaño te extraño mi forastera Bienvenidos a Alelí Y deleítate con lo mejor Bienvenidos a Alelí Y deleítate con lo mejor En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro Perseveral es ante todo En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro Perseveral es ante todo Te tengo para enseñarte un día de ordeño cualquiera Al despertarse la aurora va el ganado a la vaquera Y el ordeñador cantando pa' exprimirle la postrera Y el olor de un cuarto viejo a su eres hincho y salmuera Chorreando por los taulones eso se llama quesera Y más tarde en el canel La reunión de gente obrera Homenajeando al llanero que enlazó ayer de primera Contando su novedad y contento a Juan Maurera Que enlazó un cachuiquijá A un toro en plena carrera Entretejiendo la historia de una hazaña verdadera Venga y hágase vaquiana En esta inmensa sabana Sin limita y sin frontera Pa' que escuches la jarana A las seis de la mañana Del coitoro en las trincheras Y el chumplum de los chigüires Ahuyentan de la chorrera Garzones, potuajigüires Chenchenas y maraqueras Te estoy queriendo bastante Pero no sé cuánto aguante Con la angustia y con la espera Me quedo viendo allalante Entre el roble y un estante Me parece que volviera Tráiganme la de donde ande Llano mío que fue a la espera Sería el regalo más grande Que él ya no me concediera Desde Parquispeto Está volada a Lely Bienvenidos a Lely Y deleítate con lo mejor En la variedad está el gusto Y el gusto es nuestro Perseverantes ante todo Que no me agarre el cuchillo Mi amor pa' picar cebolla Porque me le daña el corte Me extraña que usted no sepa Siendo una mujer tan criolla Que no me agarre el cuchillo Mi amor pa' picar cebolla Porque me le daña el corte Me extraña que usted no sepa Carajo siendo una mujer tan criolla Parida en plena sabana Donde al chino jaragán Con el mandador se enrolla Así se le va enseñando Que cuesco no es chirimoya Y que el que trabaja Tiene siempre que echarle a la olla Hay que aceptar ante Dios Que pa' nosotros los pobres La vida no es tan mogolle Para una muestra mis manos Llenas de callos y ampollas Pero de no ser así El burro se nos atoya Lo mejor en gusto y atención Está aquí en Alemí No tenemos competencia Haremos lo mejor para ti ¡Gracias! 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 A veces la situación Se pone que nos degolla Y cuando uno anda jodido Digan si no amigos míos Nadie ayudarnos a bollar A veces la situación Se pone que nos degolla Y cuando uno anda jodido Y cuando uno anda jodido Digan si no amigos míos Nadie ayudarnos a bollar Hasta la vaquita mansa Que constante nos da leche Se pone brava y no apoya Y es que si uno se despide Con la pata nos entrolla Uno bien flojo y pelado La necesidad lo arrolla Yo por ejemplo en mi rancho A pesar de los pesares La escasez no me amacoya Trabajo pa' la comida Pa' la ropita y las ollas Por eso ni en malos pasos Ni en malas juntas me embrolla ¿Qué pasa si no ребras medias? ¿Qué pasa si no me hagas? ¿Qué pasa si no Coach VA Sigue una fuente 야jar a la comida No Completely